Muy buenas, ¿qué nos traes hoy? Un vídeo para un lunes, fácil y corto, de verdad. Venga, empezamos nuevo listado de vídeos donde vamos a trabajar con los objetos básicos y alguna cosa más de aquí, ¿vale? Que os voy a enseñar a ver cómo se hace esto. Vamos a empezar a dibujar. Bueno, continuamos aquí con nuestro proyecto y ahora lo que vamos a hacer con estos objetos básicos. El rectángulo, el círculo, la elipse y la línea, ¿vale? Es lo que vamos a ver en este vídeo. Por ejemplo, voy a traerme aquí un rectángulo, simplemente es pinchar, arrastrar y soltar, ¿vale? Y como veis, le puedo mover donde yo quiera, ¿vale? Y redimensionar, abajo, para arriba, lo que yo quiera. Bueno, vamos a hacer algo así. Así me vale. Y para acceder, estos se llaman objetos, ¿vale? Cada cosa que traigamos aquí es un objeto, ¿vale? Ahora, para configurar este objeto, lo que hago es pincho y botón derecho del mouse, ¿vale? Propiedades. Y aquí se me despliega. Si no se despliega, lo abrís, ¿vale? O igual lo tenéis abajo del todo, simplemente lo abrís. Y aquí puedo configurar ciertas cosas, cambiarlas. Por ejemplo, le voy a decir que el grosor sea de dos, ¿veis? La línea de fuera. Color de borde negro, ¿vale? Color de fondo no le quiero en gris. Gris lo voy a utilizar, normalmente se utiliza para los botones. Le voy a utilizar, le podría poner, por ejemplo, un rojo, pero ya pega mucho con el lobo, más que suficiente. Le voy a meter aquí un blanco, ¿vale? Y el resto de cosas le voy a dejar. Aquí estilos, diseños, eso se queda así. No tengo que tocar nada. En miscelenio lo vamos a ver ahora, dentro de un rato, en este mismo vídeo. Y representación se queda así también. Vale, bien, otra cosa, deciros que casi todo lo que hacemos nosotros aquí es copiar y pegar, ¿vale? Entonces voy a hacer, primero me lo voy a llevar aquí abajo, ¿vale? Luego ya veré, luego en el futuro igual lo cambio, no lo cambio, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser copiar, pegar, ¿vale? Y aquí tengo otro. Pero este, en vez de ser, igual le voy a redimensionar. A ver, venga. Voy a hacer algo como... No creo que así, ¿vale? Y también le voy a dejar en blanco. Aquí dentro meteremos luego un menú, aquí pondremos texto y aquí añadiremos algo que no os lo voy a decir ahora. Y más cosas que os voy a enseñar. Por ejemplo, podemos arrastrar un círculo, ¿vale? Queremos un círculo. La misma historia, el círculo le podemos redimensionar si queremos, ¿vale? Para dibujar lo que queramos e imaginaros que yo lo quiero aquí. Pero quiero que esté por debajo del rectángulo este, ¿vale? Que el círculo esté por debajo. ¿Cómo hago yo eso? Pues muy fácil. Una de las opciones que tengo es irme al rectángulo, propiedades, y en miscelenio veis que pone nivel 0. Vamos a poner esto un poquito más para abajo, para que veáis. Nivel 0, nivel 0, epa. Nivel 0 es abajo del todo. Pues, ¿qué es lo que hago? Le subo nivel, nivel 1. ¡Ah! Mola, ¿eh? Bien. Ahí ya habéis aprendido algo más. Y vamos a simular esto para ver cómo se ve la realidad, ¿vale? Simplemente me voy a iniciar simulación. Y iniciar simulación. ¿Ok? Vamos a abrir esto un poquito más para enseñaros una cosa. Veis que aquí me salen advertencias, ¿vale? El botón template, botón 4, no tiene definido ningún texto, ¿vale? Quiero saber qué es esto, ¿vale? Pues, pincho aquí en la flecha verde. Doble clic. Y me redirige aquí, ¿vale? Me dice que este botón, que no tiene un texto, bueno, no me interesa ahora. Volvemos aquí. ¿Dónde estábamos? Bueno, esos son los niveles. Y vamos a ver cómo se ha quedado esto simulado, ¿vale? Para eso tenemos aquí el Windows CRT. Y ahí lo tenéis. ¿Vale? Quedaría así. Ya espero que os haya gustado. Para un lunes está muy bien este vídeo. Es muy fácil, de verdad. Ya le podéis dar al me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a trabajar con los textos, ¿vale? Va a ser también estilo así, corto, el vídeo, fácil para que esto se entienda, hacerlo una vez y ya está. Pero eso va a ser en el siguiente vídeo. Hoy no. Venga, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.